Colchonetas, plásticos, maletas, elementos robados y hasta estupefacientes han sido encontrados en el lote de propiedad de la Universidad de La Paz, pero que según las autoridades está alquilado a la UCC en la Comuna 3 de la ciudad. Inicialmente hemos detectado como estas personas no permanecen todo el tiempo allí, en el día salen a deambular por diferentes calles del municipio de Barranca Bermeja, en la noche es donde tienen su punto de encuentro y algunos en horas después del mediodía están allí consumiendo algún tipo de sustancias o prácticamente están descansando allá. Aquí se han llevado a cabo tres reuniones con directamente el responsable de ese terreno, que para estos efectos es Unipaz y pues no se ha llegado a ninguna concertación, aquí se va a hacer aplicación también de código de policía, se va a aplicar posiblemente comparendo porque este predio debe estar encerrado y la responsabilidad precisamente es de Unipaz. Las autoridades no descartan aplicar la sanción que indica el código de policía si los dueños de este predio privado no hacen el debido encerramiento. Hemos detectado que algunos de ellos no son de acá, algunos han ya salido del municipio hacia sus lugares, municipios de origen, tenemos Puerto Berrío, tenemos Yondó, tenemos Bucaramanga y los municipios vecinos. Alrededor de 80 personas en condición de habitantes de calle vivían en este lote. Las autoridades aseguran que muchos de ellos son de otras regiones del país y que se adelantarán trabajos de resocialización con esta comunidad flotante. Se va a iniciar a través de la política pública de habitabilidad de calle, algunos programas pues para poder mitigar estas situaciones que se están presentando en el municipio de Barranca del Medio. 43 personas entre mujeres y hombres trabajan para la recuperación de este espacio que se había convertido en un foco de inseguridad en este sector.